Gente de Para Variar, el día de hoy estamos con la presentación acá de un grupo pues que está presentando su disco Los Darks Ahí los vemos en escena y ahora sí vamos a hacerles una entrevista, está locazo, oye Nos encontramos ya en la presentación aquí pues con los amigos de Darks La Banda Amigo, ¿qué nos puedes contar de La Banda? Que se llama Último Minuto Último Minuto es, ¿no? Ay, qué bonito, recién me acabo de entrar, Último Minuto que me dicen Oye, ¿qué tal? ¿Cuántos temas el día de hoy han presentado? Cinco temas propios son los que se vienen en el disco que estamos grabando con la gente de La Roca Studio ¿A alguien de repente dedicas algún tema? Claro, esa gente que miente, pues no se debe mentir, ese es el plan ¿Y cuántos años está formada La Banda? El grupo tiene ahorita recién un año, estamos empezando, ya tenemos viajes y está bien grande la cosa Una cancióncita así pequeñita nada más, a ver, para que te escuche toda la gente de Huancay Y he tratado de entender, de saber por qué, dices cosas tan extrañas, y algo así ¡Wow! ¡Un grito de rockero! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahí está, vamos! ¿Qué te parece esta banda? ¿O es mucho ruido? ¿Te gusta este tipo de música? No, sí, es agradable, ¿eh? ¿Es agradable? Sí, aunque suene fuerte, pero no, sí, es muy bonito ¿Acá disfrutando de la buena música, acá del rock? Claro, el metal es uno de mis géneros de música favoritos ¿Para ti qué significa el rock en tu vida? Para mí el rock es vida, el rock es poder, el rock lo es todo Alex, acá disfrutando del rock puro, acá, junto al Ministerio de la Cultura Sí, pues bueno, yo aprendí pues del evento por el Face y con unos amigos Y pues así descubrimos el rock peruano en la Casa de la Cultura Pues buena onda, bien chévere ¿Para ti qué significa el rock? Ah, pues el rock es trago, espíritu, pues así pues Para ti significa pasión Claro, pues modo de vida Lo he logrado Jetsen, porque no puedo ser del Jetsen Jetsen, yo solo quiero ser del Jetsen Es el sueño de mi